y viernes en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z ciento uno, adelante, Roberto. Buenos días, Mendoza, y a todo el equipo. Inmediato, las principales informaciones acontecidas en el Cibao, en San Francisco de Macorí, en una rueda de prensa celebrada este jueves, la alianza política opositora, rescate RD, conformada por los partidos PLD, PRD, y la fuerza del pueblo, oficializaron el pacto que lleva en la boleta municipal a la actual regidora Carilín Chabebe. Carilín, en su discurso, agradeció a todos los sectores políticos y sociales por participar en la actividad, calificada como una mañana histórica, entendiendo que por primera vez, tres partidos mayoritarios se unen por una causa común, rescatar a San Francisco de Macorís. Además, enfatizó, nosotros representamos lo que la sociedad del momento anhela, pasión por las causas sociales, conexión con los diferentes líderes, y el seno del pueblo, pero ante todo, inclusión y solidaridad, manifestó la candidata a la alcaldía por San Francisco de Macorís, Carilín Chabebe. En otra información, en Salcedo, provincia de Manas Mirabal, falleció una mujer que la cual fue agredida a palos por su esposo. La señora fue declarada muerta este jueves mientras recibía atenciones médicas en el hospital público San Vicente de Paul de San Francisco de Macorís. La mujer identificada como Gladys Altagracia Disla Muñoz, de cincuenta y dos años de edad, habría sido atacada a palos por su pareja, Anthony Morillo, el pasado lunes. Gladys permaneció hospitalizada durante tres días. Las hijas de la víctima pidieron a las autoridades judicializar al responsable y que pague con cárcel el trágico homicidio. Y para finalizar, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos Indri dejó en funcionamiento en la provincia de Duarte una retroexcavadora anfibia para limpiar los canales afectados por el paso del disturbio tropical. El senador de la provincia de Duarte, Francis Romero, al entregar a la comunidad el equipo junto a técnicos del Indri, expresó que este es un paso hacia la recuperación de nuestras comunidades. Hoy hemos puesto en funcionamiento un anfibio para la limpieza de los canales de riego y el dragado del río Yuna. Romero aseguró que seguimos firmes en nuestras acciones para ayudar a cada sector y familia en este proceso de recuperación por el que pasamos debido al disturbio tropical que nos golpeó tan fuerte. En tanto que la gobernadora Ana Xiomara Cortés afirmó que el presidente Luis Abinader sigue cumpliendo sus promesas que el gobierno ha estado antes, durante y después del disturbio atmosférico de la mano con las comunidades supliendo ayudas necesarias. Se informó que este esfuerzo beneficiará a las comunidades incluyendo la damajaguas de ciega vieja, el jovo, las coles, morenillo, entre otros. Desde el Cibao, con epicentro en la provincia de Duarte, para el gobierno de la mañana y la Z 101, su primo, Roberto Nery. Gracias.